La Fiscalía General de la Nación judicializó en las últimas horas a cinco presuntos implicados en el tráfico de estupefacientes y de armas de fuego en los municipios de La Victoria, La Unión y Sevilla, en el norte del Valle. Inicialmente, por hechos ocurridos el pasado 8 de junio, en el municipio de La Victoria, fue judicializado Wilderson Rafael Loyo Ochoa, de nacionalidad venezolana, presuntamente responsable del porte de una escopeta de fabricación artesanal y cinco cartuchos calibre 16. El hombre fue imputado con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En la localidad de La Unión, la Fiscalía judicializó a Rubén Darío González Pescador y a Brian Steven Castro Mejía, quienes fueron capturados en flagrancia el pasado 11 de junio en la vereda Linderos, con 103 bolsas plásticas con bazuco y cocaína, dos pistolas y 16 cartuchos para las mismas. Las dos personas fueron imputadas con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En Sevilla fue judicializado Alexander Durán Ríos, quien fue privado de la libertad por su presunta participación en el tráfico de narcóticos y porte ilegal de armas de fuego. Finalmente, fue judicializado también Cristian Andrés Alegría, quien al parecer fue sorprendido con munición y varias vainillas percutidas en el municipio de Zarzal. Gracias por ver el video.